Queremos invitar a la población a que puedan arrimarse a Plaza 33, que vamos a estar más de 15 emprendedores con diferentes artesanías. Son 75%, 100% artesanías propias de cada emprendedor. Va a haber dulces, toda clase de dulces, tejidos, crochet, macramé, indumentaria. Hay artesanías en madera para niños también y para que puedan arrimarse para elegir algún regalito para papá. ¿Es la primera vez que van a presentar esta especie de feria o ya lo han hecho antes? No, en esta pandemia estuvimos parados, si bien por todas las medidas y precauciones. Es la segunda feria que hacemos. Se hizo una antes del Día de la Madre y ahora le toca a papá. Bueno, entonces va a ser de 11 a 17 horas, temprano porque hace mucho frío. Y también contarles que va a ser con las medidas de precauciones sanitarias. Vamos a estar con gel, alcohol en gel y con tapabocas. Teniendo en cuenta la pandemia, ¿quienes trabajan con artesanías se han visto reducidos en cuanto a la tarea laboral? Sí, sí, la verdad que sí, por mismo las precauciones tuvimos que parar y esperar. Y bueno, recién ahora estamos empezando a movernos y bueno, hacemos esta feria para tratar, vinimos acá para tratar de difundir para que la gente se entere un poquito. Va a haber seguramente toda clase de desprecio y toda artesanía para llevar. Claro que sí, y también va a haber regalos, ¿no? Para el padre que aparezca va a tener su regalito y si va un niño con un padre y se quedan van a haber sorteos y premios de los mismos artesanos que estamos ahí. Bien, ¿entramos plaza 33 horas? De 11 a 17 horas. ¿Viernes y sábado? Viernes y sábado. Viernes y sábado.